¿Puede ser un mundial diferente? ¿Quién está en la selección mexicana? ¿Quién está en la selección mexicana? ¿Los jugadores mexicanos? No, no, arriba El Gerardo Martino ¿Arriba? ¿Y abajo? Los futbolistas Pero bueno, hasta arriba ¿Quién trajo a Gerardo Martino? La Federación Mexicana de Fútbol Martino, ¿qué es? ¿Un entrenador? ¿Cómo? ¿Qué es? Argentino Ya con eso digo todo ¿Y entonces a quién le va? No, no, pero a ver, a ver A ver, a ver Pero él es un profesional A ver, no, no, no Gerardo Martino es un profesional Espérame, espérame Espérame tantito Es interesante lo que dice Manolo Espérame tantito No hay técnicos mexicanos Yo no estoy hablando de Gerardo Martino mal, hombre Es un gran técnico Lo sé, lo conozco Y sé su carrera Lo sé Pero no hay técnicos mexicanos Ya no hay Díganme ustedes que ustedes saben mejor que yo Ya no hay Miguel Herrera, por supuesto Hay o no hay Sigue Sí o no Ahora está Sí o no Sí, sí, sí hay Entonces, ¿para qué queremos un extranjero en nuestra selección? No se vale Yo digo, no se vale Con todo el respeto del mundo Para los extranjeros No soy chauinista Ni lo seré nunca Pero la selección mexicana La debe llevar un mexicano El Mundial 98 Con Manuel Lapuente El Mundial 2014 Con Miguel Herrera Me dejó buenas sensaciones La selección mexicana compitió Sí Eso es lo que busca México en un Mundial Competir Sí O sea, más que ganar Espérame Una posición Con todo respeto te digo esto Es ganar Y si no ganas, fracasas Y si no gané, fracasé Punto Porque mi idea era ganar Que esa es la idea Pero eso no fracasó No, espérame Eso no fracasó No gané Le jugó al tú por tú a Alemania Pero no gané Pero no gané Pero eso es suficiente Pero no gané Era una potencia Alemania No, pero no gané ¿Por qué no ganaste? ¿Hubo algún error? José Ramón, no es fácil La selección mexicana le compitió al tú por tú Mira A una potencia mundial Te voy a explicar Yo salí contento Por la forma en que mis jugadores Disputaron en el partido Pero si no entiendes que un partido Pierdes o ganas ¿Sabes qué es? Retírate Perdóname 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 Perdóname